Buenas tardes. En la sesión anterior, Mencho Gutiérrez y Javier Montes nos han hablado de la pintora y escritora Leonora Carrington, una autora con una personalidad y una imaginación fascinantes que se reflejan en su obra. Una obra que está marcada por un mundo propio de inusual originalidad. No sé si han podido verlos, pero ha sido interesantísimo. Me acompaña la escritora Pilar Adón, queridísima amiga de este festival, cuyo universo literario no es ni menos rico ni menos genuino que el de nuestra anterior protagonista. Pilar ha escrito cuentos y novelas. Es poeta, traductora, editora y no sé cuántas cosas más. Han podido ver parte de su trabajo en el vídeo de presentación y seguro que muchos de ustedes la conocen. Pilar lleva escribiendo y publicando desde que era muy jovencita, así que no me demoraré mucho en esta presentación. Y no lo haré tan bien porque lo que me gustaría de verdad es que incluso aquellos que vayan a descubrirla hoy, después de esa charla les pueda suceder lo que a mí la primera vez que escuché a Pilar. Pueden acabar hechizados, se lo advierto. Quizá más tarde les cuente, a la vez que a ella, porque de hecho no lo sabe, cómo conocía a Pilar. De momento, solo diré que no fue en el festival al que ella asistió por primera vez, ahora justo 10 años, en 2013. Y lo hizo en compañía de otra querida amiga de este festival, que es la escritura Marta Sanz. Mañana mismo podrán verla, por cierto, de nuevo aquí. Y con Marta habló de escrituras underground, como Pernod César y Gerald y Dorothy Parker. Y también estuviste en la edición 2016 para charlar de humor siniestro con Sara Mesa, con John Bilbao. Y el año siguiente entrevistaste nada menos que a Joyce Carol Oates, que fue nuestra premia en el festival en 2017. Hoy vamos a hablar de toda tu obra y sobre todo de ese gran libro que es de Bestias y Aves, tu última novela que te ha dado muchas alegrías y reconocimientos. Hoy mismo he sabido que vas a, bueno, aparte de que este libro va a ser traducido a varios idiomas y publicado en varios países, nada menos que en Estados Unidos próximamente. Lo cual es, bueno, un paso más de esto que vas haciendo, hormiguita, pico, pala, como haces tú todas las cosas. Yo confieso que me gustaría que esta fuera para ti la ocasión más especial de todas tus visitas al festival, incluso de las que están por venir. Pero como no tenemos bola de cristal, por mucho que estemos hablando tanto de magia estos días, me limitaré a lo ya acontecido. Si tuvieras que elegir una de las participaciones más memorables en Haas hasta la fecha, ¿con cuál te quedarías? Qué difícil. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Voy a dar las gracias a todos los que estáis aquí esta tarde para oírnos y que charlemos sobre literatura, creación y todo lo que vaya surgiendo. Y muchas gracias por invitarme de nuevo y hacer esta maravilla. Me he emocionado muchísimo porque en el vídeo que acaban de ver, de alguna manera, está todo mi imaginario literario, están mis imágenes, está el universo en el que me siento reconocida. Entonces, haber visto unas imágenes así, para mí ha sido muy importante y os quiero dar las gracias. Y bueno, para mí la verdad es que todas las ocasiones han sido muy, muy especiales, porque la primera con Marta Sanz nos reímos mucho y fue muy divertido y salieron temas muy, muy interesantes. Y además Marta es amiga, admirada escritora y la quiero mucho. El año que estuve con Sara Mesa y con John Bilbao también, y por supuesto el gran reto y la actividad, yo creo más suicida y más arriesgada en la que he hecho en mi vida, no solo aquí, sino en general, fue decirte que sí cuando me propusisteis entrevistar a Joyce Carol Oates, porque yo era lectora, era devota, seguidora, pero claro, Joyce Carol Oates tiene una obra muy, muy grande y ella es muy prolífica y yo soy muy obsesiva. Y entonces dije que sí y inmediatamente después empecé a querer leérmelo todo, todo. Y de hecho, una anécdota muy boba, pero significativa, yo por entonces estaba intentando estudiar italiano, y digo intentando porque han pasado unos años y sigo en lo mismo, y bueno, pues hice un viaje a Italia de verano y tal, y vi que estaba su biografía publicada en italiano, y me la compré y me la leí en italiano, que entendí lo justo, pero yo quería saberlo todo sobre ella. Y bueno, es esto de prepararse mucho, porque ya digo que soy bastante obsesiva, y luego realmente la conversación transcurrió en nada, en un segundo, y ella es tan generosa y fue tan estupendo, pero sí que, no el desenlace, el desenlace no fue suicida, el desenlace fue fantástico, pero sí que la decisión de decir sí, la recuerdo como algo muy... Yo recuerdo que te costase mucho decirme que sí, no tuve que convencerte mucho, Pilar, quede claro. Bueno, pero yo me acuerdo de que en mi fuero interno estaba pensando qué estoy haciendo, pero sí, sí, esa ocasión obviamente fue inolvidable, fue fantástica. Y además ahora, esto se lo comento, porque no sé si lo saben, cuando vino Joyce Carol Oates, ella llevaba un equipo de grabación con ella todo el tiempo, llevaba una pértiga de estas con micrófono y una cámara, nos estuvieron grabando durante toda su presencia aquí en Bilbao, y por supuesto durante también la conversación, y ya ha salido la película, y hay muchas escenas del festival, y de nosotras charlando, y de ella hablando con los periodistas aquí en Bilbao, y es espectacular, es maravilloso. Sí, de hecho lo que hemos podido ver, Pilar y yo, en los vídeos que nos han mandado un poquito troceados, la productora, a todo esto es una película de Stig Borgman, que es un prestigioso director sueco, y lo que hemos visto además es que articula, o sea, su presencia en el festival y el humor y el premio que le dimos en su momento, articula la historia de, bueno, es la historia de una escritora, además es muy significativo que el título es una cabeza, un cuerpo al servicio de una cabeza, una mujer que está siempre escribiendo. Sí, sí, sí. Entonces, además de ese cameo que compartimos el festival, Pilar Adon y yo y Scarolot, tenemos una anécdota que le hemos recordado este mediodía, y que me gustaría contar, porque creo que tiene su gracia. Sí, en nuestra común obsesión, estábamos leyendo un montón de obras de ella, novelas, cuentos, y hubo un cuento en concreto que tiene un final abierto, tiene un final un poco ambiguo, es algo que a mí me gusta mucho, que el lector participa y el lector decide. Y entonces es una historia de crimen, y Carolina y yo interpretamos finales completamente distintos. Ella interpretó que había sido el marido quien asesinó a la víctima, y yo interpreté al amante o a la inversa. Y claro, cuando se lo preguntamos a ella directamente, no nos dio ningún tipo de respuesta. Ella lo sabe. Sí, pero yo lo que recuerdo, o cómo lo recuerdo, porque al final esto es, lo que nos dijo es, las dos tenéis razón. Claro. Porque lo que fuimos es, a ver, ¿quién tiene razón? Las dos. Ha matado al marido, ha matado al amante. Y nos dijo, además con una sonrisa muy maliciosa, tenéis las dos razón. Claro. Nos quedamos como, vale, ya está, no hay más que decir. Es una forma de literatura que, ya os digo, a mí me interesa mucho, porque exige la participación del lector. Y al final la literatura, yo creo que ninguno de los que estamos aquí como lectores, la entendemos como un monólogo por parte del escritor o la escritora, sino que la entendemos como un diálogo. Y entonces ese diálogo luego se perfecciona del todo cuando ya encuentras a la escritora o al escritor y puedes preguntar y que te respondan o no. Pero es muy interesante eso, ver que tú interpretaste una cosa y otra, y ella, bueno, pues lo dejó en el aire. Jugaba, yo creo que a eso jugó. Sí. Porque yo lo veo recientemente y es que efectivamente, o sea, pueden ser las dos cosas. Sí, sí, sí. Pero claro, en la primera lectura no lo sabes y te pilla de sorpresa. Y al hilo de esto, yo diría que tus finales no son ambiguos, no son ambiguos. Pero al verte muchas veces, me hago la misma pregunta con la que Marta Sanz, en aquel prólogo de Un mes más cruel, abría uno de los párrafos, de los fragmentos en los que estructuró su prólogo, que decía, ¿habré entendido bien? Entonces, me gustaría que explicaras tu proceso de escritura, porque te pregunto algunas veces si me parece tan interesante. Pilar empieza cada novela, bueno, o cada cuento, el libro de cuentos, situando muy bien, o sea, estructurando en la atmósfera los personajes y a partir de ahí creando una trama, vamos, es muy bien articulada y muy bien desarrollada hasta que empiezas un poco a salpicarlo todo, a envolverlo todo en bruma y a esconder piedras y travesuras formales. Entonces, háblanos un poco. Sí, está muy relacionado con lo que les acabo de comentar. La participación del lector para mí es esencial. Yo creo que todos los que escribimos, todos los escritores, ante todo somos lectores, ante todo. Escribimos porque leemos y porque hemos leído mucho. Así lo entiendo yo. Entonces, pensando en mí como lectora, es lo que decía antes, me interesa efectivamente que me vayan abriendo caminos, que me vayan dejando entrar en esos caminos y que me vayan dejando aportar mi propia experiencia biográfica, lectora, vital en la historia. Entonces, yo como escritora, al final, de alguna manera, estoy forzada a hacer lo mismo. Me gusta, lo disfruto. Escribir es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, con leer y pasear y estar con los míos. Lo disfruto mucho, pero sí que es verdad que pienso que no tengo más remedio que actuar así porque es así lo que a mí me gusta leer. Es eso lo que a mí me gusta leer. Hay una pregunta muy recurrente que se nos hace a los escritores y es que si pensamos en el lector cuando estamos escribiendo. Y yo creo que la respuesta siempre es que no. No podemos pensar en el lector porque los lectores son múltiples y muy distintos, pero sí que, al menos yo, pienso en mí como lectora. Lectora exigente, lectora que tiene un tipo de gusto, de gustos, de búsquedas. Entonces, cuando estoy escribiendo, también digo, confieso, que la pilar escritora se ve muchas veces aplanada y subyugada y, digamos, incluso aplastada por la pilar lectora. Si la pilar escritora, y esto parece un poco extraño, pero si soy exigente y obsesiva, como decía antes, la lectora ya ni os cuento. Es exagerado el nivel de exigencia que tiene. Entonces, en esa doble vertiente, al final no tengo más remedio, insisto, que satisfacer y complacer a esa pilar lectora. Y por eso voy dejando estas pistas, voy trazando la escritura como la voy trazando, siempre sabiendo, porque si no, no podría hacerlo por mi obsesión de control, que sé perfectamente hacia dónde voy y sé perfectamente cómo son los personajes y sé perfectamente cuál es su historia previa, no solo hacia dónde van, sino también de dónde vienen, aunque yo no lo ponga en el texto. Ahora, por ejemplo, estoy en un momento en el que puedo hablar de esto mucho y mucho y podría estar horas hablando de esto porque estoy escribiendo una nueva novela y estoy en un proceso de obsesión absoluta con las primeras frases, las primeras páginas. Esta noche previa, por ejemplo, es una anécdota, pero yo hoy me he levantado muy pronto para coger el tren y venir, a las cinco y media ya estaba en pie y bueno, pues esto de que ayer estaba haciendo un poco la bolsa, qué me traigo, qué libros me he hecho para el tren, etcétera, y la intención esta noche era descansar, pero de repente me he despertado con la idea de esa primera frase, esa primera frase que ya está hecha en realidad, pero esta obsesión lectora de que hablo hace que siga y siga y va a determinar mucho también luego cómo va a seguir la novela. Para mí la primera frase es esencial, esencial. Entonces, efectivamente, las tramas se van entrelazando, como no puede ser de otra manera en una novela, siempre insisto sabiendo hacia dónde voy, pero haciendo que el lector vaya recogiendo las piedrecitas del camino. Esto, lo importante, lo importante es que cuando somos lectores todas estas intenciones no se noten, obviamente. La trama tiene que fluir, el texto tiene que fluir. Todo este trabajo no se tiene que notar en absoluto. Está, y en mi caso, además, está mucho, porque yo soy muy, pues eso, corrijo mucho, soy muy perfeccionista, entonces ese trabajo está, pero al lector eso le tiene que dar igual. El lector está ahí para disfrutar de la novela y lo que yo haya sufrido o haya disfrutado es otra cosa que no se tiene que ver en el texto. pero si se tiene, si exiges eso, una labor de trabajo de cierta manera estimulante para quienes disfrutamos de, bueno, pues ese de ir fijándonos en todos los detalles que va sembrando e ir haciéndonos esa pregunta de lo habré entendido bien y aunque sea un, bueno, un trabajo estimulante y que tiene muchas recompensas se nota, se nota todos los detalles que va sembrando porque eso, eres como lectora antes que otras cosas exiges, pero das muchísimo y das muchísimo no solo en la precisión con la que escribes y la belleza de la forma y demás, sino también en cuanto a tu dedicación. Tus libros son impecables, o sea, están concienzuadamente trabajados y haces muchas más cosas, es decir, traduces, tienes, bueno, tus labores editoriales junto con Enrique Redel en Impedimenta, pero claro, dedicas mucho tiempo a tus novelas, precisamente, ya lo has dicho, o sea, porque quieres controlar todos los aspectos de cada libro y, bueno, más o menos yo he calculado, dedicas unos tres años a cada novela y con las efimeras fueron doce, sí, fueron doce, entonces, está claro que es un poco porque necesitas tener control de todo y eso, quiero decir que aunque tuvieras más tiempo yo creo que lo dedicarías a que todavía fuese todo más cuidado, entonces, yo creo que ya es eso, es tu afán de perfección que, bueno, no lo ocultas, pero no sé si eres consciente hasta qué punto está, me imagino que sí, en tus personajes, en tus tramas, o sea, es que hay eso, la Anita de las efímeras, en Amor Eterno era la madre, en los cuentos, por ejemplo, en Virtus, los dos hermanos, es como la obsesión por la diligencia, entonces, eso, estás tú detrás de todo, se entiende y creo que quien lo mejor simboliza es Koro, la protagonista de Bestias y Aves, que me gustaría que la presentaras para quien no la conozca, porque es el personaje que tú dices que más aparece a ti. Sí, la verdad es que sí, sí, es, todo el proceso del que has estado hablando me lleva a pensar en una cosa que, a ver, ya a mi edad, tengo 52 años dentro de 10 días, ya lo puedo contar, pero es verdad que durante un tiempo me generaba cierta inquietud, pero creo que es interesante la anécdota por lo que estabas comentando y por lo que implica el proceso de creación. Es como una especie de leyenda familiar, hace muchos años, ahora hablo de Koro, pero creo que es interesante, hace muchos años cuando estábamos en el colegio, esto típico de que van los padres a hablar con los profesores, a ver qué tal van los niños y tal, y yo tengo un hermano que es tres años menor que yo y íbamos los dos al mismo colegio y entonces, bueno, pues fue mi madre, ya les digo, a veces digo les, a veces digo os, bueno, a hablar con los profesores y dijeron, ah, pero Maripili, porque a mí me llamaban Maripili y mi hermano, ¿son hermanos? Sí, 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 es que no se parecen en nada y dijeron una frase que no se me olvida, dijeron, mi hermano, que se llama José Luis, es muy inteligente y Maripili es muy constante y entonces fue como Maripili es muy constante que era como antitético de inteligente para esta profesora, ¿no? Y entonces era, caramba, y entonces como que se me quedó esa especie de losa aquí, claro, mi hermano era la inteligente y yo era la constante y era como por eliminación, entonces yo no soy inteligente, era una cosa muy extraña, ¿no? Pero, caramba, pasados los años, y ya les digo ahora ya desde la madurez, pienso, está bien, ¿no? Soy la constante y la constante es la que hace que pueda pasar horas y horas y días y semanas entregada a lo que más me gusta hacer que es la escritura, ¿no? Yo hoy venía pensando que al final ¿qué es una novela? Una novela en realidad si llegamos a la esencia absoluta y llegamos un poco al absurdo son frases, son frases, la lengua, el lenguaje, las palabras, al final son mis herramientas y me considerara como una especie de artesana, mi manera de utilizar las herramientas, el cincel, el pincel, lo que fuera, son las palabras y desbastar las palabras y pulirlas y elegir la palabra exacta para hacer la frase, la frase que yo quiero, esa unidad de medida, digamos, la esencia de la obra literaria que es la frase tiene que ser esa frase, no vale otra, no vale otra. Dos reflexiones al respecto. En una ocasión le oí decir a Woody Allen que en las películas y fijaos las películas que él hace siempre hay como algún elemento con el que no terminas de estar contento y que de toda la película, todo lo maravillosa que es la película te quedas con ese dichoso elemento porque lo podías haber rehecho, podías haberlo vuelto a filmar, podías haberlo reescrito, podías haberles dado la lata a los actores para que interpretaran una y otra vez, pero llega un momento que dices, bueno, en hora y media de película no se van a notar, pues en eso es en lo que te fijas, en ese dichoso elemento, pues ese es el elemento que no puede quedar suelto en una novela. Esa frase al final es la frase de todas las frases de las doscientas y pico o trescientas páginas que pueda tener una novela. Esto no quiere decir que tengamos que caer en la escritura perfecta, hay que tener mucho cuidado con la perfección, la sobreadjetivación, la sobreadverbialización, hay que tener mucho cuidado con eso, tiene que ser la frase que pega en ese momento y eso al final es, por lo menos en mi caso que soy constante, es trabajo y trabajo y trabajo. Y uno de los temas que han puesto hoy de música es de un grupo que se llama Tok Tok y el cantante, y me estoy yendo de coro pero es que yo creo que esto es muy emocionante, él decía, es un músico que a mí me fascinaba, fascinante, o sea, su época de Tok Tok años ochenta y tal, no tanto, pero luego yo escribí un texto sobre él que se llamaba El músico que cayó en el silencio. Él decía que si puedes dar una sola nota no des dos y lo decía un músico. Hay que saber entender esto, hay que saber entenderlo porque al final yo me lo llevé a la literatura, me lo llevé al lenguaje y pensaba es justo, es justo lo que dijo Mark Hollis. Si yo puedo utilizar un sustantivo perfecto, el dichoso sustantivo perfecto que puedo estar pues eso, como esta noche de desvelo pensando en sustantivos y como hacer que la frase sea mágica, hablando de la magia y sea la frase perfecta, esa frase que no puede ser ya reemplazada por otra, es gracias a que estoy eligiendo las palabras que tienen que ser, no me vale otras, no me vale. Si yo quiero poner exaltación no me vale poner elevación, tiene que ser exaltación y tengo que llegar a esa palabra porque es la palabra y es lo que hace que al final el lector le dé igual lo que Maripilli constante ha estado detrás con horas y horas y horas porque ese ritmo esa a ver si lo consigo siempre con un un hipotético sí pero ese ritmo esa fascinación que nos genera leer autores como Mircha Cartarescu John Fosse Virginia Woolf Iris Murdoch es por esa precisión algunos sudamos más otros han sudado menos pero eso es lo importante y lo que yo quería hacer con coro era llegar a todo esto mediante un personaje que básicamente lo que hace es buscar aunque ella no lo sepa igual que todos estamos todo el día buscando aunque no lo sepamos estamos buscando la felicidad la tranquilidad la seguridad el amor lo que sea coro está todo el tiempo buscando está buscando la perfección en su arte está buscando un lugar en el que sentirse reconocida en el que sentir que pertenece a ese lugar porque ella está muy perdida está agotada mentalmente está agotada más que físicamente está agotada emocionalmente y la palabra pertenencia es lo que mueve a coro insisto aunque ella no lo sepa cómo llega a coro a saber el lugar al que pertenece si es que finalmente lo sabe perdiéndose ella comete un acto de imprudencia interesante al principio de la novela y es que hace algo que a mí me gusta mucho hacer que es conducir sin rumbo sin rumbo sin destino solo por conducir y escapar irse del lugar en el que ese momento está que es su casa y su propia presión mental que no la deja vivir y no la deja descansar pero la imprudencia mayúscula es que se deja el móvil en casa de manera voluntaria se pierde no lleva móvil no hay manera de comunicarse con nadie y va a dar lugar va a dar a una a una casa aislada en la naturaleza y ahí entra uno de mis temas de mis temas absolutamente favoritos que es la casa aislada rodeada de naturaleza donde vive una comunidad de mujeres que se autoabastecen son autosuficientes han llegado allí por diversas circunstancias y son absolutamente autónomas y la casa se llama Betania que tiene obviamente un valor simbólico este nombre porque Betania es el lugar bíblico donde Jesús resucitó a Lázaro y en esta novela hay una resurrección simbólica muy evidente por parte de Coro entonces la valentía de Coro a lo largo de esta novela Coro es un personaje muy valiente cuando yo digo que es el personaje con el que más me identifico es porque su valentía es mi valentía al escribir que no al vivir yo soy muy pusilánime y me cuesta mucho tomar decisiones pero a la hora de escribir me considero una persona fuerte a la hora de tomar decisiones y esto sí esto no esta constancia esto lo dice Murakami también que el escritor tiene que estar fuerte son muchas horas sentados y son muchas horas de 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 chantaje pero sí de exigencia mental entonces él lo dice y estoy totalmente de acuerdo que hay que estar fuerte pues esa fortaleza a la hora de escribir la identifico con la de Coro a la hora de vivir y de decidir qué es lo que está pasando con su vida un poco el afán de perfección a la que nos ha llevado esta descripción de Coro creo que también está relacionado con algo que puede llamar mucho la atención a quien compare lo que transmites en tus libros de lo que desprendes en personas ya lo ven Pilar es toda amabilidad toda sensibilidad aunque esa fuerza que luego tienes en los libros también se transmite y en cambio tanto las atmósferas como los personajes son oscuros crueles muchas veces antipáticos y este contraste yo creo que es una especie de rebeldía precisamente porque en ese afán de perfección claro como te dijo la profesora del colegio que eras constante claro es constante la que tiene que hacer las cosas bien la que se tiene que esforzar entonces ahí claro se produce un choque es decir claro una cosa es la vida y me tengo que comportar con amabilidad y otra es lo que a veces me gustaría decir lo que sé que no está bien pero bueno pues en la literatura ahí está toda tu libertad para hacer lo que sí es que la literatura tiene que ser o así lo entiendo yo igual que entiendo que cualquier forma de expresión creativa o artística el espacio máximo de libertad máximo igual que os decía que no pienso en un lector sino que pienso en mí como lectora aunque esté la pilar lectora y fiscalizándolo todo sí que es cierto que la libertad es absoluta es absoluta y hay algo que he comentado ya alguna vez y a lo que he llegado como conclusión hace no mucho porque claro una va haciendo lo que quiere hacer lo que le interesa leer o lo que le gustaría leer y muchas veces no sabemos los porqués de lo que hacemos no tenemos ni idea lo más frecuente es que sepamos a posteriori una vez terminada la obra por qué la hemos escrito y cuáles son las las causas y hace ya os digo no mucho llegué a la conclusión de que un poco con lo que decía Carolina en mi generación nací en el 71 ya os decía mi edad y eso a mí me enseñaron a ser amable a mí me enseñaron a ser muy educada muy cuando los mayores hablan los niños se callan a ser muy afable muy muy bien queda también o sea a evitar el conflicto a mí me dieron una educación muy de estar callada muy de eso de ser muy amable si hay un espacio en el que no me siento obligada a ser condescendiente por decirlo también es una palabra terrible pero por ser amable buena niña es en la literatura en literatura lo decía Carolina sí que es verdad que los paisajes las situaciones lo que hago con mis personajes las situaciones límite a las que los llevo todo eso al final deriva de esta necesidad de libertad absoluta y de no tener que ser complaciente en literatura yo puedo intentar ser complaciente insisto y amable por supuesto en mi vida diaria y me ha pasado muchos clubes de lectura no sé si alguno de vosotros ya habrá leído la novela pero alguna de ellas pero me ha pasado muchos clubes de lectura sobre todo me pasó en uno que fue brutal con el mes más cruel que son unos cuentos había como 50 personas era un club de lectura maravilloso y estaban todos como muy asustados porque se esperaban a alguien eso como oscuro arisco extraño como no sé como con zarpas y claro de repente me vieron a mí y hubo como una especie de relax empecé a hablar de los cuentos y en un principio parecía que incluso esa sensación había hecho que hubiera una especie de barrera con los cuentos y en cuanto empezamos a hablar y ya se empezaron a sacar ciertas dudas y ciertos porqués fue todo mucho mucho más agradable pero sí que es verdad que muchas veces esperan a alguien distinto de como luego soy yo como escritora y como persona y claro es que como escritora y como persona yo es que yo no puedo hacer otra cosa más que dar las gracias he empezado esta tarde dando las gracias y cada vez que voy a un sitio a un club de lectura a una firma de libros a una ponencia una charla conversación como la de esta tarde yo lo único que puedo hacer es dar las gracias porque me estoy dedicando a lo que realmente me gusta soy editora de impedimentas soy traductora soy escritora hay lectores que confían aceptan un pacto ficcional conmigo maravilloso y yo me recuerdo y sé que estoy hablando mucho de mi infancia pero creo que de ahí también derivan muchas de las cosas de que escribo y tal yo me acuerdo mucho de esa cría constante que quería ser escritora yo quise ser escritora siempre siempre a mí me cuenta mi madre que cuando yo era muy pequeña yo sí que tenía una habitación propia y dentro de mi habitación tenía la típica mesa camilla donde yo hacía mis deberes y ya me cuenta que yo me metía debajo de la mesa y ahí metía mis libros mis cuadernos todo el material este de papelería que sigo adorando y ponía como trapos alrededor de las cuatro patas para sentirme aún más aislada con mis libros y mis cosas y me acuerdo de esa niña que soñaba y que quería viajar y conocer gente maravillosa en mi casa nadie se ha dedicado jamás a la literatura jamás de hecho les fascina que yo haga esto porque no hay tradición literaria mi madre tenía pues los típicos libros en las estanterías de la colección Reno no sé si os acordáis de la colección la colección maravillosa y ahí yo siendo bien pequeña yo me acuerdo de que leí obras que obviamente no entendí porque leí Cumbres Borrascosas Yeineire tenía una que se titulaba que el cielo la juzgue leí si no el egipcio luego había unos libros maravillosos que regalaban con la obra social de Caja Madrid y ahí regalaron yo Claudio Raíces también me los leí o sea yo me leí absolutamente todo y yo pienso en esa cría y obviamente ha habido mucho esfuerzo también mucho sudor pero ¿qué voy a hacer? pues dar las gracias dar las gracias a los lectores y a todos entonces bueno pues de ahí va surgiendo todo lo que voy haciendo y esta exigencia hacia lo que escribo que no quiero perder nunca ya hemos hablado de algunas de las señas de identidad de tu literatura y yo quiero ahondar en otras porque eso lo hemos dicho al principio tu mundo propio ese que tú estableces ese pacto de ficción con los lectores y algunos nos agarramos como esto es casa y yo aquí estoy entregada y bueno pues eso de tu mano a donde quieras llevar como por ejemplo coro que son como los ojos de porque ni siquiera es un narrador consciente la que llevas las riendas eres tú y vamos con coro viendo todo como lo ve ella y bueno pues de sorpresa en sorpresa o incertidumbre inquietud en esa sensación de perturbadora que consigues en todos tus libros entonces para para andar en estas señas de identidad que caracterizan la particularidad de tus libros voy a volver a sacar que ya lo hemos hecho al principio a nuestra querida Iris Murdoch que es una auditora que nos vuelve locas a Pilar y a mí y bueno de hecho fue ella quien me introdujo en esta especie de secta porque claro además de recomendarme mucho sus novelas me impedimenta esa editora va editando y voy a tengo que enseñarlo es que tengo vamos hoy me hubiera quedado desde que me ha traído no sé si se ve la nueva novela que sale dentro de un poquito en impedimenta que es una cabeza cercenada bueno pues ya en cuanto acabe el festival ya sabes a lo que voy a dedicarme y decía que Iris Murdoch es una autora muy prolífica ella decía que siempre escribe al mismo libro tiene un 60 y pico novelas además de cierto y escribía eso siempre el mismo libro y con cada novela lo que aspiraba es a hacer mejor que la anterior y para ello pues eso cambiaba la forma los ambientes un poco pero bueno los arquetipos de personajes eran los mismos las situaciones eran muy parecidas pero al final eso tiene como una fascinación de encontrarse en un territorio propio que siempre es divertido entonces contigo tengo la misma sensación que al final cada libro forma parte de una obra más grande o sea que tú al final tienes un universo literario que de hecho no solo en tu caso abarca lo que escribes sino también lo que traduces que sé que lo eliges y perteneces siempre a tu universo a tu universo literario e incluso lo que publicas en tu editorial o sea es un gusto personal y todo forma parte de algo que yo creo que conviene mirar hacia arriba y todo eso hace eso que cuando es que puedes leer prácticamente una página de cualquiera de tus libros en un test a ciegas y saber que es un libro tuyo y casi ahora que he releído toda tu obra para esta charla tener la sensación de que he leído un único libro muy completo entonces creo que esto está al alcance de muy pocos autores entonces bueno vamos a hablar de cuáles son esas marcas inconfundibles alguna cosa ya hemos dicho esas casas aisladas los hermanos cuéntate un poquito sí 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 hay una frase que también decía Iris Murdoch que a mí me fascina ella era muy prolífica y apenas dejaba que los editores le hicieran ningún tipo de labor de edición en sus obras son gruesas pero si alguien metía la tijera ya decían muy bien pero ahora la dejas como estaba y ella en una ocasión le preguntaron en una entrevista cuánto tiempo tarda usted aproximadamente entre el momento en que termina una novela y empieza la siguiente y ya dijo unos cinco minutos o sea es que era absolutamente prolífica y estaba siempre siempre escribiendo y sí que es verdad que esa admiración de la que estabas hablando es en general por su obra por sus temas y por lo que tú dices por la capacidad de saber que abres un libro ves una frase aunque no veas la portada ni nada y sabes que es que es de Iris Murdoch sus diálogos la manera que tiene de presentar a los personajes las notas notas filosóficas y ciertas notas que va como espolvoreando por todos por todas sus obras y hay algo que caracteriza también caracteriza prácticamente todas sus novelas que es el personaje del encantador es un personaje que es maquiavélico y de alguna manera va influyendo en el devenir de todos los demás esas señas de identidad caracterizan su obra yo obviamente cuando empiezas a escribir no estás planteándote nada como esto simplemente empiezas a hacer lo que insisto te gustaría leer yo mi primer premio literario medianamente interesante lo gané con 18 años en Radio Nacional de España y fue el premio consistía en un viaje a Lisboa para dos personas y aquello fue mágico volviendo al tema de 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 estos días fue absolutamente increíble y yo escribí un cuento porque el concurso era sobre pues eso un relato y claro echando la vista atrás yo ya veo que ese relato que escribí tan jovencita con 16 17 años hablaba de un ser que se encerraba en una casa y no salía de esa casa todo lo que le pasaba todos sus pensamientos todo lo que todos sus miedos estaban metidos dentro de su cabeza y a la vez el encierro que tanto me interesa era el encierro físico del ser más el encierro físico de las paredes que rodeaban a este este personaje que ahora me dio claro cuando he ido escribiendo pero todo prosa poesía novela relato breve hablando desde este primer cuento que ya os podéis imaginar insisto no ni muchísimo menos estaba pensando en en lo que haría yo a lo largo de los años pero ya de un ser que se encierra y todo lo que he ido escribiendo detrás veo insisto un poco en lo que decía antes que es como si obedeciera a cierta pulsión como que no me queda más remedio como que lo disfruto evidentemente es lo que quiero hacer pero es como una especie de sumisión a esos temas que me llaman que me hacen sierva de alguna manera de esas llamadas y que me fuerzan a entregarme a ellos y esto me lleva a una frase que me encanta de Cintia Ocic porque muy frecuentemente nosotros llegamos obviamente a conclusiones como estas pero de repente lees a alguien que lo ha expresado de una manera maravillosa mucho antes que tú y Cintia Ocic en una ocasión en una entrevista le preguntaron que si ella pensaba si existían las musas y ella dijo claro que existen las musas pero ella no hablaba de las musas como seres etéreos la torre de cristal la inspiración del poeta ella decía algo así no exactamente con esta palabra pero ella venía a decir que las musas son muy puñeteras porque las musas te agarran y hasta que no las escuchas y hasta que no te sientas y hasta que no te entregas a lo que te demandan no paran y esto es un poco lo que os decía de esta sensación de obedezco a esta necesidad mía de hablar del encierro de hablar del miedo de hablar de seres que se aíslan y que sienten que su vida real está ahí en esa soledad voluntaria no una soledad impuesta cuando yo pienso en esto pienso en esta niña que se metía debajo de la mesa y rodeaba las patas de la mesa con unos trapos y ahí tenía su espacio de libertad su espacio de creatividad sus libros y prácticamente sabiendo obviamente que afuera estaba la seguridad de la casa con mis padres etc ahí estaba todo lo que quería tener y yo a veces que pienso que en estos temas estos personajes esta manera de llevármelos a ciertos espacios donde creen que van a ser felices y luego lo son o no lo son es mi manera de continuar con este relato que empecé con tan jovencita y todo lo que ha ido viniendo después muy brevemente por ejemplo Las hijas de Sara que es una novela que publiqué hace muchos años cuenta la historia de dos hermanas que viven aisladas en una casa en el norte de África de la que no pueden salir porque hay tormentas de arena constantes que golpean las ventanas golpean las puertas y viven con un padre que no quería hijas quería hijos y entonces hay un elemento ahí de lucha constante esto obviamente está contado de una manera muy abstracta luego estamos hablando de una novela con sus personajes sus tramas sus diálogos etcétera pero hay una lucha entre ese hombre que se impone a las hijas y de repente un día aparece uno por allí y dice que es hijo de él y él inmediatamente le mete en la casa porque quiere tener un hijo hay un elemento disruptivo que es este chico Las efímeras cuenta la historia de dos hermanas que viven aisladas en una casa en una comunidad que existió de verdad esa comunidad de la que hablo es fascinante fascinante existió de verdad en Francia y era el proyecto de un hombre que quería dar una educación distinta a una serie de niños que de otra manera no habrían podido tener educación y no era solo memorizar sino que también les enseñaba normas de higiene les enseñaba a cultivar la tierra les enseñaba a ser autosuficientes bueno esto terminó con la guerra no pudieron seguir y yo me llevé esa comunidad a mi novela de cómo habría sido si hubiera seguido los que se hubieran quedado en esa comunidad y entonces me centré en estas dos hermanas y en un elemento disruptivo que es de nuevo un chico que llega a la comunidad con nuevas normas y lo que quiere es empezar a cobrar impuestos que la gente haga una serie de tareas y de repente otra vez el elemento disruptivo de bestias y aves tampoco quiero destriparla pero es esta chica que se pierde llega a una comunidad en una casa aislada y también hay un elemento disruptivo que vuelve a ser un hombre ¿qué quiero decir con esto? obviamente como decía Carolina puede parecer que la historia siempre es la misma porque de hecho las historias que a mí me llaman son esas y la historia que estoy escribiendo ahora vuelve a ser otra vez la misma ¿qué es lo que cambia? obviamente la voz no tanto la voz mía como escritora sino la voz del personaje principal la forma el enfoque yo muchas veces que pienso como si fuera todo desde este primer cuento que os comento de los 16 años todo estuviera como metido en una casa que es la casa narrativa de la obra con lo que a mí me gustan las casas y cada novela cada cuento cada poemario fueran habitaciones pero todas forman parte de la misma casa una habitación pintada de azul otra pintada de verde otra pintada de rosa que son las distintas obras pero todo todo yo lo veo con los mismos cimientos y la misma ambición de generar una casa y en cuanto a los temas que siempre siempre mencionas eso la pertenencia el miedo y yo fíjate que me gusta verlo de otra manera y creo que al final tu gran tema literario es el anhelo de libertad porque lo mismo que tú buscas ese refugio en la literatura de alguna manera al contener tus novelas tus cuentos lo contrario es decir las relaciones de poder la autoexigencia todas esas situaciones opresivas que te privan de libertad o que nos privamos a nosotros mismos los apegos al final lo que están buscando tus personajes es ese espacio de calma de encontrarse con ellos mismos y incluso aunque pueda parecer que algunos de tus finales están encontrando un espacio el espacio que están buscando entonces aparte de eso de considerar que ese es finalmente tu gran tema yo ahí veo hasta incluso con un cierto trasfondo místico porque lo que buscas es la calma sí es verdad y lo del trasfondo místico cada vez lo veo yo también más evidente en el comportamiento de los personajes en sus preocupaciones hay veces incluso que me me he dejado llevar y hay una obra que se titula Eterno amor que publiqué en 2020 creo que sí que justo estábamos entrando en encerrarnos en casa y salió este libro y es un libro en el que de nuevo es este en el que de nuevo hablo de unas mujeres que viven en comunidad en una casa aislada en la naturaleza y y hay una relación muy muy interesante a mí me parece apasionante esa relación entre una de las mujeres que cuidan porque hay unos chicos que viven en esa casa que han hecho algún tipo han cometido algún tipo de delito y entonces estas mujeres como que tienen que cuidarlos reinsertarlos están muy relacionadas con con las veguinas no sé si habéis oído hablar de de las veguinas eran como una especie de de sociedad de mujeres que se consagraban a los demás no no eran monjas pero cumplían una serie de normas también y cuando ya decidían dejar de hacerlo podían estar perfectamente casadas tener familia de repente se retiraban a esto al veguinato y cuando dejaban ya de hacer este tipo de labor volvían a su familia sin el menor problema entonces me llevé esta comunidad a una especie de veguinato pero situado en la actualidad hay internet hay teléfonos y entonces esta relación que se establece entre los dos sí que tiene algo de lo que tú comentas de cierta espiritualidad hasta tal punto que el final y ahí me me solté absolutamente hay un volviendo a la libertad hay una demostración máxima evidente y física de libertad de libertad de algo que les pasa a unos personajes ¿no? de esta obra claro cuando hablamos de libertad que es que está estoy totalmente de acuerdo contigo tendemos a pensar en grandes viajes pensamos a lo mejor en Hemingway pensamos en salir y hacer cosas que no podemos hacer de manera cotidiana pero esos espacios de libertad interior no tanto exterior para mí son los importantes y para mí la libertad interior se da efectivamente relacionándolo con la calma para mí es esencial la calma poder estar tranquila poder escribir yo necesito silencio absolutamente para todo pero para todo entonces pero un silencio que aquí os voy a confesar que he descubierto también hace no mucho que es un silencio relativo a mí no me preocupan los sonidos obviamente de la naturaleza ni me preocupan los sonidos necesarios por decirlo de alguna manera lo que me saca absolutamente de quicio son los sonidos innecesarios mal educados que están sabiendo que quien los produce puede molestar a otros pero aún así sigue entonces esa calma ese reposo sí que es verdad que es algo que yo como autora necesito y me lo llevo también a mis personajes yo creo que ya ha llegado el momento de hablar de tu humor porque a muchos les sorprenderá eso que protagonices un festival como el nuestro pero siempre te lo hemos dicho que al final tienes un humor no evidente más vinculado por ejemplo por el que premiamos a Jules Carlotts un humor soterrado un humor atmosférico que utilizas para cargar ambientes y rebajarlos un humor que a veces está en los personajes como defensa o como ataque tus intrusos tus personajes masculinos intrusos suelen ser muy burlones y todo eso es una constante en todos tus libros pero curiosamente en este último haces como una vuelta más y es un humor más del lenguaje y más absurdo que es muy divertido y yo creo que te lo has pasado fenomenal escribiéndolo sí y además es una una manera de hacer diálogos que no voy a volver a utilizar nunca no puedo volver a utilizar eso porque y mira me da mucha rabia porque me lo he pasado como bien dices me lo he pasado muy bien es solo una pista pero para aumentar la incertidumbre y la inquietud que tiene Coro en esta casa a la que llega a Betania en la que todas las mujeres que allí viven parecen saber quién es Coro por qué está allí que ella necesita estar allí y Coro no sabe nada y Coro viene de un mundo artístico ella es una pintora muy reconocida y de repente allí no la a ver en principio no la reconocen en cuanto a que no responden a todas sus preguntas y no le hacen caso ella está acostumbrada a que le hagan mucho caso entonces la técnica que utilice para incrementar esa incertidumbre fue que todas las preguntas que ella hace le responden de otra manera le responden de otra cosa ella puede preguntar por ejemplo qué hago aquí y le dicen por qué no se va usted a dar una vuelta hasta el lago que ya verán que bien le viene o ella pregunta me van a dar gasolina para mi coche porque necesita gasolina que se ha perdido y se ha quedado sin gasolina como os decía y ellas le responden pues hoy tenemos unas increíbles fresas que acabamos de recolectar de la huerta entonces esa sensación de que no le están haciendo caso no están a su disposición como ella está acostumbrada en su mundo de éxito y que es todo un poco absurdo ese humor del que habla Carolina genera esa inquietud que yo creo que nos pasaría a todos si nos dan respuestas aunque ella esté metida en esa casa y no se pueda ir si ella sabe qué hace ahí porque le han respondido se calma pero como no le dan ni una sola respuesta y están como jugando todo el rato esa inquietud esa incertidumbre ese malestar en el que esta mujer se va hundiendo hasta que deja de hundirse se incrementa y es una técnica que a mí me ha dado mucho juego y me ha dado pues eso mucha, mucha diversión en uno de los cuentos de esto no sé si os va a hacer gracia pero yo os lo cuento porque a veces hace gracia y a veces no y lo entiendo pero en uno de los cuentos de un libro de relatos que publiqué que se titula La vida sumergida uno de los cuentos ya sé que parece maniático pero es que es así uno de los cuentos cuenta la historia de dos mujeres que viven aisladas en una casa no se sabe muy bien la relación que hay entre ellas hay una mayor y otra más joven y hay una la mayor que ha sido como siempre la tutora la maestra la guía de la otra más joven entonces tienen una relación peculiar yo no digo que sean madre-hija ni hermanas ni amantes nada yo ahí se lo dejo a la libertad del lector entonces antes Carolina hablaba de las dependencias las dependencias emocionales me gusta mucho hablar de esas dependencias familiares emocionales y de muchas veces las excusas que nos damos cuando estamos inmersos en una de esas dependencias bien de cuidados o bien de cuidadoras para no hacer lo que se supone que queremos hacer muchas veces nos planteamos si yo no tuviera que estar cuidando de no sé quién viajaría más o si yo no tuviera que estar trayendo este sueldo a casa para que comamos los cuatro de la familia escribiría o si yo no tuviera que pintaría ese easy entonces en ese cuento trato ese tema que me parece muy interesante las excusas que nos damos para no actuar y entonces una de ellas que es a donde voy con lo del humor que ya os digo que a veces hace a veces hace gracia y a veces no pero me lo dijo Manuel Longares que es una escritora que admiro muchísimo una de ellas la más joven está convencida de que si no estuviera un poco sometida a esa constante guía de la mayor de baila esto escucha esta música lee esto ella podría salir podría ser jardinera podría ser exploradora podría hacer un montón de cosas entonces ¿qué es lo que hace? le pide a la mayor que se muera la única solución que ve es pedirle que desaparezca pero no que desaparezca un poco sino que desaparezca del todo y entonces le pide que se muera y entonces yo puse mi texto le pidió que se muriera punto y aparte y se murió vale a alguno les ha hecho gracia en ese claro lo que hace a partir de ese momento porque efectivamente no se muere no se muere no se muere realmente divertido que aparece en todas partes claro ella al final lo que toma es una actitud pasiva en cuanto tenía la excusa de que era por ella pero al final no hace nada pero la otra aparece por todas partes supervisando que no está haciendo por lo que le ha pedido que se muera entonces es igualmente absurdo igualmente divertido claro y yo creo que en ese registro tú te vamos se nota que te lo estás pasando muy bien y es realmente divertido ahí me lo paso muy bien y claro al final lo que yo demuestro en ese cuento es que da igual desaparece la excusa que nos hemos dado a nosotras mismas y seguimos sin hacerlo pero claro lo que a Longares le hizo mucha gracia fue esa manera de poner le pidió que se muriera a punto y aparte y se murió me dijo tú no tienes ni idea de lo del humor que hay aquí y claro yo es que a mí porque me lo dice Carolina y me lo dice Manuel Longares pero realmente claro mis cuentos son y mis textos y mis poemas también tienen ese punto ahí como de oscuridad de inquietud los temas que a mí me gustan pero sí que es verdad que juego juego mucho juego en esa búsqueda de la libertad al final me permito muchísimas libertades y bueno pues eso hay ciertos trucos que obviamente bueno trucos ciertas técnicas o cosas que me van saliendo que luego ya no puedo volver a utilizar esos diálogos no los puedo volver a utilizar bueno esperamos que sí todavía te queda mucho por escribir y esperamos que todavía tengas margen de volver a incorporarlo en un cuento en un desde luego merece la pena porque es muy divertido es realmente muy divertido y y el lector disfruta con esos momentos tenemos que ir acabando ya yo voy a contar muy breve porque como lo he adelantado al principio eso como te conocí porque sí fue no lo hemos hablado nunca yo me he acordado pues eso releyendo este año y es bueno es una tontería pero te escuché en un programa de radio te escuché en un programa de radio hablar además precisamente que hemos visto al principio hablando de Pinningham Hanging Rock porque además de la estupenda película de Peter Weir tú eres la traductora y publicasteis en impedimenta esta novela entonces yo te escuché hablar de esta novela pues como escuchamos todos los podcast los programas de radio haciendo otras cosas y yo me recuerdo de repente es que solo te estaba atendiendo a ti porque me pareció eso bueno todo ya lo han visto la voz la manera de explicar las cosas todo ese mundo fascinante que describías y vamos los días siguientes no solo compré y leí Pinningham Hanging Rock sino el más más cruel tu libro de cuentos y eso sucedió una conexión especial que pasa a veces de los lectores con determinados autores con determinados libros que podría decirse que es que es mágica y y eso por eso he hablado en un principio de hechizo que es lo que me produjiste en aquel momento y por el que te he seguido leyendo cada libro y que espero que algo de ese hechizo les haya alcanzado esta tarde Pilar espero que hayas estado a gusto ha sido encantada he contado cosas que no haya contado nunca lo de Maripili es orden que no salga de aquí y bueno lo va a ver la gente que lo vea yo nunca había dicho lo de Maripili nada quedará entre nosotros vale Pilar les espera ahora en el vestíbulo donde firmará de bestias y aves y otro de sus libros muchísimas gracias gracias Pilar